Let's go to the beach to lay down in the... Un encuentro que me produjo calma, hoy la he encontrado aún con mi alma. Y me ha dicho ella muy agradecida que está sorprendida de cómo llegó mi vida, que me ha encontrado en buen lado, que sólo notó esperanza y ninguna herida. En ese encuentro he encontrado de mi vida al mejor lado. De mis sueños el mejor futuro, y que mi pasado fue bueno, y nunca fue oscuro. Me ha dicho que ella tiene buena estrella, que la hago sentir segura y muy bella. Después, el alma me hizo asumir, me hizo sentirme aún más vivo. Pero dormí pensando en un bello futuro, y para mejor dormir, apagué y todo quedó oscuro. Hoy, he tenido un encuentro, un bello e inesperado encuentro, un encuentro que me produjo calma. Hoy la he encontrado, hoy la he encontrado, abrí con mi alma. Después, el alma regresó a su nido. Me ha dicho que ella, me hizo sentirme aún más vivo, me hizo sentirme aún más vivo. Tiene buena estrella, que la hago sentirse segura y muy bella. Que la hago sentirse segura y muy bella.